Oye, el doctor Gabriel Prescorona viene de un magnífico humor. No lo entiendo porque va a tratar de un tema muy dramático, pero bueno, en fin, lo veo muy sonriente y muy contento. Gabriel, el suicidio en México. Sí, caray. Y en Guanajuato. Sí, 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 es un problema. Un millón. ¿Es un síntoma? Sí, 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 un millón de personas se suicidan al año. En el mundo. Imagínate, sí. En el mundo. Nada más. ¿En México? En México, déjate, y te digo León, por ejemplo, somos el primer lugar de suicidios en adolescentes en el país. En León. En León. Entonces, se prevé que para el 2020 el número de muertes por suicidio superará 1.5 millones de personas. Entonces, estamos viendo... ¿Eso no merita estudios profundos? Sí, claro. ¿Fondos de universidades o de fundaciones? Por supuesto. Esto es... Esto dentro de un circuito de virtud en vida es una salida, como tú bien dices, o a una agresión externa del medio ambiente en combinación con un sentimiento de pérdida de la autoestima humana individual y la pérdida de la conciencia individual y social de cada persona que intenta acabar con su vida. Entonces, es periódico, tiene puntas muy, muy largas y profundas de desánimo, de creer que hasta ahí se acabó el presente y que en ese momento, por ejemplo, de una madrugada, imagínate un adolescente o una adolescente que se sabe embarazada, que se sabe olvidada y que está recluida dentro de una habitación. Lo más fácil es atentar contra su vida dañándose, cortándose, por ejemplo, la piel, cortándose a venas y arterias de las manos, o bien del cuello, o bien por ahorcamiento, o bien por bolsa de asfixia, en lo personal. Entonces, ¿de qué tamaño es el problema de que tienes que limitar la angustia del daño que te estás causando? Bueno, es un problema de salud pública. Sin duda. ¿Tú lo consideras así? Es un problema de salud pública. Ante el que, pues, difícilmente pueden reaccionar los cercanos, que no tienen herramientas o elementos, la familia. Este cóctel de soledad, de juventud y de falta de cariño por ti mismo, de falta de amor, de falta de ver esa realidad, de tener esa sombra siempre de que no puedes seguir adelante, de que el mundo se terminó, se acabó, por un desamor. Por ejemplo, los adolescentes fallidos. La frustración escolar. La frustración escolar. Pega mucho. Por bullying. Por bullying. La evidencia ante los demás de tu carencia, que en ese momento puede ser tu todo. Es decir, una joven, insisto, embarazada a destiempo, que se considere así. Un joven... Es el que no tiene solución a las cosas, cuando todo tiene una solución. Y ya ahí se acabó. Entonces, nosotros... Pero hay síntomas, hay signos de alarma que se puedan detectar socialmente. Sí, sí, sí. Sí existen. La tasa de suicidios, por eso ha aumentado, porque pareciera sombrío. Los datos de alarma, a lo mejor, aislamiento. Jóvenes que están en sus habitaciones, los papás les tocan, no abren, que se pasan mucho tiempo dormidos, en vez de asistir en las rutinas diarias de los amigos. Estas entradas, por ejemplo, a los estimulantes, el alcohol, acuérdate. Es depresivo. Tiene su grado de principio de desinhibición y alegría, después es depresivo, a punta de las drogas, por ejemplo. La pérdida de esta autoestima por violencia de los demás, ya sea de voz. Recuerda que una de las causas fundamentales en el ser humano de agresividad o de compulsión guardada es que alguien te esté vociferando que eres malo, que te está insultando, que te menosprecia y que no eres capaz de salir adelante. Entonces, aquí, esta rutina de aislarse, de pertenecer a los apáticos, se pierde el apetito. La gran mayoría de las veces dejan de comer los adolescentes. Pierden peso. Son características de donde se sienten fracasados. Se aíslan de los propios amigos y se pueden tornar violentos o irritables. Incomprensibles para la familia. ¿Qué puede hacer un padre si observa alguno de estos comportamientos? Mira, no es fácil. Un familiar. Pero los familiares, los padres, los primos, la familia cercana al primer núcleo, tiene que tener apoyo. Tiene que tener apoyo en principios de comunicación. Hoy la comunicación es fundamental. Puede haber incluso estar alrededor de una mesa y no haber comunicación por la disposición de los aparatos y cada quien estar en su mundo. Esa es una. El advertir en la intimidad, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si hay alcohol, si hay violencia, si hay huellas de sangrado, si hay huellas de haberse lastimado, por ejemplo, las muñecas. Hay personas o jóvenes que se están cortando las manos. Eso es un dato. Ahora están las huellas de los tatuajes. Tatuajes que son mutilaciones a mí mismo, a sí mismos, que te ensombran. Hay todo tipo de tatuajes, ¿no? Sí, pero muchos. Otros podrían ser estigmatizados. Claro. Pero muchos van en correlación a su estado de ánimo, por ejemplo, el tomar medicamentos. Hay muchos jóvenes o adultos que están tomando medicamentos para dormir, para mutilar su señal de despierto, por ejemplo. Y, sobre todo, en el trabajo, la ausencia escolar, la ausencia del trabajo, estas costumbres. O sea, el maestro puede ser un buen termómetro para detectar lo que sea. Y debe ser. Debe ser. ¿Están capacitados? Deben estar. ¿Los capacita la Secretaría de Educación? El deber ser luego no es el ser. No los capacita, pero ellos desarrollan un sexto sentido. Y o tienen que desarrollarlo. Pero si hablamos de políticas públicas, debe de haber algún tipo de formación. Sí, datos de alarma escolar. Una buena correlación de comunicación entre padres de familias, mesas directivas y, por supuesto, directivos escolares y profesores. La gran mayoría de las veces, por ejemplo, si el profesor puede detectar una conducta anómala, se la puede incluso comunicar a los padres. Y los padres no hacer caso omiso de esta circunstancia. Y después de ahí, viene el accidente del niño o el adolescente. Casos muy recientes, todos dramáticos, todos penosos, donde la prevención, esta es la mayor de las fortunas que necesitamos hacer con los hijos, con los familiares, con los adultos o con los pacientes. Hacer permanecer el estado de sano, recordando que la depresión es la enfermedad más común del siglo XXI. La depresión y la ansiedad. ¿Sabemos por qué, Gabriel? Porque estamos viviendo en un mundo rapidísimo. Esta sociedad te mantiene alerta, irritable, en tonos de violencia. Y se acabaron aquellas partes donde estabas contigo mismo, que las tiene mucho oriente, por ejemplo. No tenemos antídotos contra la sociedad actual. La cultura, la educación, las artes, la música, la danza, la pantomima, el ejercicio, el deporte, el arte. Conoces de ti mismo, decían los griegos. Exacto. También, así es. Así es. También, así puede servir. Es un tema aristotélico. Bueno, y más atrás, socrático. Socrático, incluso. Bueno, pues, ¿qué panorama? Entonces, este... Señor, hay que darle a nuestra comunidad de adolescentes, mandarles el mensaje a los jóvenes... Pero también a otros. ...de comunicación a las políticas públicas. Necesitamos los números de alerta. Ojo, allá los candidatos... Tenemos a todos los políticos. ...hay que sacar la propuesta de los datos de alarma de los jóvenes en crisis emocional. Tenemos a todos los políticos diciendo, la familia, el problema es la familia, hay que fortalecer a la familia. Y el Estado eludiendo responsabilidades. No, bueno, pero es... Que ese es el tema. Seguridad no solamente son balas, policías y chalecos. La seguridad humana es el principio del núcleo, que es la persona, es el adolescente y es el niño. O sea, ser la persona el eje de todas las políticas públicas. Es como ese chiclocentro de la paleta Tupsy Pop, ¿te acuerdas? Ahí es donde está el núcleo de la sociedad. Ahí es donde tenemos que proteger a estos jóvenes. Para eso estoy candidato en campaña. Sí, de verdad. No, 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 no. Es academia. Es academia. Me da la impresión de que... Así explican las cosas complejas. Tupsy Pop, bueno. Así es. Te perdonamos la mención de una marca. Muchísimas gracias, Gabriel. Aquí estamos, señor. Tema delicado. ¿Nos vemos en 8 días? Aquí estamos, martes. Vamos a hacer una pausa.